Salió bien. Por suerte se hizo justicia, ¿no? Porque increíble, increíble el palo en la rueda que quisieron poner por distintas vías. Algunos teóricos con la barriga llena, lejos de Maldonado que no saben lo que es el desarrollo turístico, el desarrollo de la zona. Serán muy buenos técnicos, pero no los vi nunca por acá, a preocuparse por los problemas de desarrollo del departamento. Cuando se aprueba un proyecto de 400 millones de dólares para trabajo y para futuro y para desarrollo, aparecieron a trancar. A eso se suman al carro aquellos, aquel sector político que responde al Intendente de Los Santos con sus ediles, que en la Junta Departamental perdieron por goleada porque hubo más de 25 ediles de todos los partidos que aprobaron y ellos, que eran sólo dos, quedaron en contra y buscaron por esta vía oblicua parar la obra. Por suerte la jueza no le dio pelota.